Cuando tomó la decisión de viajar en barco desde Alabama hasta Costa Rica, jamás se imaginó que se iba a convertir en primera dama y mucho menos en una revolucionaria. Enrieta Vox cuenta su versión sobre la revolución de 1948 liderada por su esposo José Figueres Ferrer. Su libro, Casada con una leyenda, cuenta todos los detalles y se ha transformado en un documental fabuloso. Hoy tenemos el honor y el privilegio de conversar con Enrieta Vox desde la casa de su hija en Washington. Gracias por estar con nosotros. Un honor que nos haya concedido estos minutos. ¿Cómo se siente con la proyección finalmente de este documental, La Primera Dama de la Revolución? ¿Qué significa para usted? Muy orgullosa, claro, pero siempre con el deseo de estar más linda, más romántica, más inteligente. Porque uno siempre en la cámara se revela todos los defectos, ¿verdad? Entonces, por este lado es un poco triste, pero uno hace lo que se puede hacer. ¿Qué faltó contar en el libro? ¿Qué faltó proyectar en el documental? Pues en el libro, claro, cuando uno está escribiendo las memorias, siempre hay que dejar afuera muchísimas cosas. Pero con el documental, como Andrea, que es la jefa de la compañía, ella incluyó un montón de cosas, detallitos personales, que me parece que complementa y increase the interest of the documentary. So she put in lots of things which I left out. And so we balanced each other. And there's a lot of historic videos there. The revolution, when it ended, and when your then husband, José Figueres Ferrer, who leaded the revolution, entered to the city, how do you feel watching that video? Fue un momento de hasta exilidación, pensando que los ticos, que no saben pelear, que no tienen la tradición de tener pistolas en la casa ni nada de eso, a ver ese ejército creado de muchachos que fueron abogados o arquitectos, que ellos estaban triunfantes. Y fue un momento imposible de describir y de olvidar. Entonces, de vez en cuando yo pienso, aquel ejército de gente que no aprendieron ni caminar junticos, cada uno por su lado. Fue una cosa muy emocional. Pero para llegar a eso, fueron años de sacrificio. Sí, señora. Fueron años de sacrificio suyo también, exiliados en El Salvador, en México. Usted, conforme iba pasando por distintas situaciones, se percataba de la magnitud de lo que iba a ocurrir. Eso es, al fin yo tuve la idea, la comprensión de que el movimiento hacia la revolución no tenía tanto con nosotros, fue para el país en general y para América Central. Porque empezando con Costa Rica, una democracia, tal vez, o no tal vez, tuvo mucha influencia en los otros países. Entonces, fue la revolución, cambió, y muchísimas cosas en Costa Rica, y era un símbolo para América Central. Por eso tenía mucho más valor que solamente la vida personal de nosotros. Ahora, fue una revolución en la que murieron dos mil personas. Sí. Fue duro eso. Sí. Pero, como siempre, cada muerte fue una tragedia. Pero si uno va a empezar una revolución, hay que pagar el precio. Entonces, muy triste era, pero así la vida juega esas trampas. Esas situaciones. Inclusive, usted con sus dos hijos pequeñitos, tuvo que huir por las montañas, y en determinado momento fueron atacados. Usted vio la muerte de cerca. Nosotros estaban bajo armas, bajo bullets, which came, were shot, but we personally did not see dead people, because we were running through the mountains todo el tiempo. Entonces, las luchas no llegaron donde estábamos nosotros, porque estábamos planeando de caminar a pie hasta Panamá para escapar. En medio del frío. Sí, el frío. Sí, aunque había mucha sangre, nosotros personalmente escapamos de ver esas cosas, de sufrir solamente en un país como Costa Rica. Cada soldado en el lado de nosotros fue, casi, casi todos los soldados fueron amigos personales de nosotros, o por lo menos de mi marido. Entonces, imagínese usted pensar, decir un grupo de diez amigos, que ellos vayan a atacar tal lugar sabiendo que en todo el caso unos iban a morir. Y así fue una cosa personal muy trágica todo el tiempo. Cuando se toma esa decisión, cuando pasa la revolución, esa decisión que ha hecho que Costa Rica se destaque, el no tener ejército, ese momento en que se toma la decisión y se hace una ceremonia, en que su entonces esposo José Figueres le da con un mazo a esas piedras y las tira, ¿verdad? Muy interesante lo que usted escribe, que había también invitados internacionales, y muchos no le aplauden. No aplauden, ni los ticos tampoco. Todo el mundo estaba completamente asustado. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo puede ser un país que no tiene ejército? Pero poco a poco, la gente decidieron aceptar que, hombre, que fue una muy buena idea de no tener armas. ¿Para qué no sirve? Pero en ese momento fue... En ese momento todo el mundo estaba asustado, un poco... Don Pepe estaba un poco cuckoo. Pero poco a poco los ticos, como yo le digo, ya aceptaron, y hoy en día es una cuestión de mucho orgullo, ¿verdad? De los ticos. Que nosotros somos casi los únicos que no tenemos ejército. Me han dicho que hay dos o tres otros países. Y yo no sé, hasta Panamá también. Panamá está cambiando también. Pero me gusta mucho que usted diga, nosotros los ticos. ¿Usted se considera tica? En aquel entonces, sí. ¿Y ahora? También. También. Sí. Bueno, hablemos un poquito de ese tiempo cuando usted llegó. Usted es la mayor de cinco hermanos, según entiendo, de Alabama. Sí. Y quería escapar de una... Eso es. De muchas tradiciones religiosas también. Eso es. Según usted lo describe, muchas exigencias. Y llegó, sin embargo, a un país muy conservador. Me imagino que eso también la impactó. Sí, me asustó un poco salir de la vida religiosa protestante y llegar a un país con la iglesia católica muy fuerte. Claro, fue un susto. Y yo no... Frecuentemente yo me pensé, ¿pero qué es eso? Para una vida religiosa, ¿sabes? Yo... ¿Por qué vine? Yo puedo volver a los Estados Unidos. Pero poco a poco entendió que la iglesia católica aquí en general es bastante avanzada, ¿verdad? En sus ideas y en... More or less. Pero no solamente le impactó en Costa Rica este tipo de vida, sino las tradiciones que usted tuvo que aprender, lo que hacían en ese momento las mujeres. Sí. Y el rol de las mujeres en el cual usted tuvo una participación para un cambio, lo que es el derecho al voto de la mujer. Sí. Cuéntenos un poco la influencia que usted ejerció para que eso cambiara. Primero, yo empecé a hablar y hablar y hablar, preguntando, ¿cómo puede ser que un país prohíbe la mitad de la población, las mujeres, de votar? Entonces, yo empecé primero con el marido y después con amigos. Hay que cambiar todo eso. Las mujeres tenemos el derecho. Las mujeres tenemos el derecho. Antes el argumento de los hombres fue, las mujeres son muy... muy emocionales para votar inteligentemente. Y ellos no saben lo que va a pasar y no entienden la vida política y un montón de argumentos que no tenían valor. Entonces, una vez que uno empieza a hablar de una idea, poco a poco la gente va aceptando. Y hoy es la cosa más común, ¿verdad? Pero en ese momento, por ejemplo, ¿qué le decía a don Pepe cuando usted le hablaba del voto de la mujer? Pues, él, en teoría, era en favor de la igualdad de la mujer. Y hizo mucho cuando estaba la primera vez el presidente. Empezó a hablar y a hacer discursos e insistía en que las mujeres tienen el derecho de votar. Y ya cuando el líder empieza a hablar de esas cosas, poco a poco, en general, la gente empezaron a aceptar. Y hoy día es la cosa más común. Hasta el punto que el país, Costa Rica, electe una mujer presidente, Doña Laga. Y para eso, eso significó mucho para usted también, ¿verdad? Según entiendo, usted estuvo siguiendo todo el proceso. Y yo digo que yo tenía mucha influencia. Bueno, pero también había cosas que llamaban la atención a los ticos de una mujer como usted cuando llegó, que si se ponía pantalones. Ay, sí, que asustaron a la gente. No puede ser una mujer en pantalones. Y poco a poco, ya todo el mundo acepta. Es la cosa más común, ¿verdad? Cuéntenos un poco sobre Don Pepe. Usted describe un poco que él tenía esa capacidad de persuasión, por decirlo así, cómo era que él, de cierta manera, no solamente antes del gobierno, sino ya cuando llegó al gobierno, hasta tuvo, según usted lo describe, enfrentamientos fuertes con quienes fueron sus amigos, ¿no? Eso es, sí. Él tenía la capacidad de hablar con los, por un lado, con los trabajadores, y por otro lado, con los profesores de la universidad, que la vida nueva en Costa Rica ya viene y nosotros tenemos que controlar todo. Entonces, la capacidad, un líder, tener, imagínese Fidel Castro, que pasaba horas, de horas, de horas, hablando, 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 un líder tiene que educar a la gente. Y él hizo con una serie de discursos el futuro de Costa Rica, como él quería llevar al país más democracia, las mujeres votando, iba a cambiar el sistema de banquera, tener un fondo para que la gente en general podían comprar una casa, a special kind of fund for that, y muchos cambios, pero todas esas ideas nuevas, él tenía que explicarlas y persuadir, persuadir a la gente que valía la pena luchar por estas cosas. Y era muy, me parece, bastante éxito, porque el país ha cambiado, ha cambiado fundamentalmente. Y hoy día es un país en el siglo XXI, que antes era un país que producía bananas y café, pero hoy produce computer chips, y otras cosas, la vida técnica. Muy actualizada, sabemos que le gusta mucho la tecnología a ustedes, ¿verdad? Sí, sí, claro. Es el mundo en que vivimos, hay que acostumbrarse. Cuéntanos un poco más, usted decide separarse de don Pepe cuando él está, lo describe los detalles muy bien en su libro y está en el documental, partir con los niños hacia Estados Unidos, también cuenta que es la única, solo dos veces vio llorar a don Pepe, y esta fue una de las veces. Pero, ¿cómo es su vida después? ¿Qué pasa con Henrietta Boggs? ¿Cómo es su vida luego que regresa a Estados Unidos? Muy interesante, en el sentido de Costa Rica había cambiado más que el estado de Alabama, porque cuando yo volví, la gente estaba hablando más o menos con el mismo vocabulario, el problema racial que es enorme allá, y antes fue even more serious, yo tenía la impresión casi de como lo que se llama un time warp, que nada había cambiado. Entonces, yo volví primero a la casa de mis padres, y después llevé a los chiquitos a Nueva York, y yo... Estuvo en la ONU. Yes. Pero en la vida doméstica, una amiga mía, Gilla Montejo, que era casada con Chalo Facio, ella y yo tuvimos un apartamento grande, y ella tenía dos o tres hijos, y yo tenía dos, y vivíamos como en familia, y después yo trabajé con las Naciones Unidas, y después de unos años, un día recibí una carta de un amigo mío de la adolescencia. Entonces, él me dijo, cuando usted tenga tiempo, llámame, porque yo quiero reunir la amistad. Entonces, ese señor fue un cirujano, revolucionario también en su manera. Quería cambiar el mundo médico en vez de político, porque, entre paréntesis, esos son los hombres que son fascinantes, son insoportables, pero al mismo tiempo, como son tan brillantes, vivir con ellos es muy exciting. Entonces, volví y recibí una carta de él, y después de unos años, volví a Alabama, y él estuvo allá. y me llegó, y después, una visita, y después de como una hora, me dijo, yo, me parece que nosotros tenemos que casarnos, y si usted no quiere, yo la mato. Entonces, con esta invitación, ¿cuál mujer puede resistir, verdad? Entonces, yo le dije, bueno, muy bien, entonces, nos casamos, y yo, su segundo matrimonio. Yes, y yo empecé una revista, para escribir, y para explicar la vida en Alabama, política, económica. Montgomery Living. Yes, Montgomery Living. Y así fue, todavía estoy trabajando. Todavía. Sí. Qué maravilla, qué maravilla. Eso le quiero preguntar, para terminar, para no abusar de... Gracias. Porque podríamos hablar dos días aquí, pero sabemos que tiene muchos compromisos, pero, admirable, admirable, quiero que nos cuente, porque yo sé que usted también es escritora, periodista, me inspira, a mí misma. Sí, está bueno, qué he dicho. A los 98 años, seguir con esa energía, ¿cómo? ¿Cómo seguir con tan buena salud, con tanta claridad? ¿Qué haces? La explicación es, hay que escoger con mucho cuidado los parientes. ¿Sí? No recibe, no, uno no debe recibir cualquier pariente, no, hay que buscarlos con genes fuertes, y aceptar una, una parentaje, sí, una pareja, sí, así, aparentarse. So, and so they get all the good genes, and if you get the good genes, sí, ¿verdad? Los genes buenos, y tengo un poco, hay que tener un poco de cuidado, de no tomar, no fumar, de hacer ejercicios. ¿Haces ejercicios todos los días? Sí, esta mañana fuimos, y yo con la bicicleta, que va a hacer, ¿sabes? mantenerse en movimiento. Entonces, y después hay que buscar hombres, hay que perseguir a los hombres. ¿Tiene ahora alguno en la mira? ¿Tiene alguno visto ahora? ¿Un novio? ¿Sí? No, pero me parece que como principio, las mujeres debemos perseguir a los hombres, ¿verdad? Ah, ¿sí? Ah, Ah, bueno. Ese es el secreto. Este es el secreto. ¿Y está, le gusta alguno en este momento? ¿Le gusta qué? ¿Algún hombre? ¿Estás con un hombre ahora? A mí me encantan todos. ¿Todos? Sí. Ah, bueno. Mejor así. Para que todos sepan. Sí. Mejor. Eso es. Bueno, cuéntenos finalmente, cuando yo le digo Harley Davidson, ¿qué significa para usted? Una Harley Davidson. una aventura fascinante, porque Figueres, bueno, en aquel entonces, cuando yo llegué a Costa Rica, las mujeres y los hombres pudieron, no pudieron, no podían salir junticos sin chaperón. entonces, entonces, cuando fuimos en el carro de él, él trajo el sobrino, el sobrino, con nosotros, pero después, cuando él compró la Harley Davidson, en el Harley Davidson no hay campo, dos personas y nada de chaperón, porque no, es el volcán que es un, no hay muchos volcanes que uno puede ir hasta el, the rim of the volcano, and you can look down into it like that. es el cráter. Entonces, fuimos allá, y yo vi para adentro, y le pregunté a él, el volcán, en aquel entonces, tenía rayas de amarillo, y negro, y amarillo, y naranjo, y todo, y uno ve el humo saliendo, poquito a poco. Entonces, yo le dije a él, yo le pregunté, si un matrimonio como usted, sería así como un volcán, y me dijo, probably, tal vez, sería peor, el volcán, el cráter, sí, pero por lo menos usted no se va, no va a aburrirse. Y fue cierto. Sí. Y fue cierto. Bueno, estamos terminando la entrevista, y antes de concluir, quisiera preguntarle, si quiere decir algo más, la reflexión, sobre lo que ha sido esta vida maravillosa, su reflexión, sobre su vida en Costa Rica, y todos estos años, de su aporte también profesional, en diferentes campos. Pues, figúrese, qué suerte que yo tuve, de venir aquí, aquí no, a Costa Rica, encontrarme con un hombre así, tan extraordinario, y pasar unos años con él, y aprendiendo, como otra sociedad, como, how it all works together, a aprender otro idioma, imagínense, la suerte, de que yo tenía, y, vivir en un país como Costa Rica, en vez de un lugar horrible, ya un país, tan lleno de gente, que, claro, no se puede decir, que tienen defectos, pero digamos, como todas las sociedades, ¿no? Sí, la suerte, de vivir en un país, como Costa Rica, es una cosa, que, casi, no se puede, no se puede, pagar, un sitio milagroso, para ti, muchas gracias, muchas gracias, para mí es un honor, haber tenido esta conversación, de verdad, le agradezco estos minutos, y, lo dejamos, con esta reflexión, tan interesante, esta admirable mujer, 98 años, como decíamos, primera dama, durante la revolución, de Costa Rica, de 1948, ella vivió, aproximadamente, 13 años, entre Costa Rica, y también, en el exilio, Salvador, y México, junto a Pepe Figueres, quiero recomendarles, finalmente, que, pues, lean, todos los detalles, porque no pudimos cubrir todo, en su libro, Casado, con una leyenda, y también, el documental, La primera dama, de la revolución, de verdad, que les va a encantar, soy Glenda Umaña, muchas gracias, por habernos acompañado.